La Ruta Panorámica Pasó a llevar el nombre del artista Autoridades, amigos y público en general Acompañaron a la familia Inaugurar la panorámica de Punta Ballena Donde papá me trajo cuando yo era niña caminando Dejábamos el jeep parado a 10 cuadras de acá Donde había un caminito de hormigas Y recorríamos las rocas de Punta Ballena Y nunca imaginábamos, ni siquiera había agua Ni siquiera había luz, no había teléfono, no había nada Solo el paisaje maravilloso de la ballena Y bueno, hoy estamos inaugurando semejante camino Estoy re emocionada, pero algo muy merecido La gente está feliz Todos vinieron porque querían expresarse Los niños, los grandes, todos trajeron algo Que se les hace acordar en algún momento que estuvo con papá La iniciativa surge del Ministerio de Turismo Y contó con el apoyo de la Intendencia Y la Junta Departamental de Maldonado Increíblemente el día antes de que él falleciera Nosotros estuvimos en Casa Pueblo No sé si recuerdan que había una llegada de barcos De las Armadas de América Latina Estuvimos esa noche con él Fantástico Yo lo recuerdo como una persona muy afable Con mucha energía Con un gran optimismo Con gran amor a la vida La actividad finalizó como todos los atardeceres en Casa Pueblo Escuchando la voz de Carlos Pais Vilaró Recitando su poema El Sol Desde Punta del Este Daniela Mesón Info TNU ¡Gracias! À todas las circunas La Academia Martina